El nuevo deceso en la cárcel Bellavista es el sexto de este año y las causas se relacionan con problemas respiratorios. A raíz de esto, el INPEC dijo que habrá nuevas brigadas médicas para tratar de frenar estos casos, aunque sabe que el asunto es complejo porque la salud en las prisiones depende de una EPS y no del instituto de manera directa. En cuanto al fallecido, el instituto carcelario dice que recibió atención cuando la requirió. Continuaremos haciendo los requerimientos a Caprecon para que por favor nombre la planta médica suficiente. El INPEC también anunció que próximamente algunos jueces despacharán desde el interior de Bellavista para revisar opciones como libertad por cumplimiento de gran parte de la pena y detenciones domiciliarias con brazalete electrónico a enfermos y reclusos no peligrosos. Sean un poquito más condescendientes, que no se peguen tanto del factor subjetivo. En la actualidad, Bellavista tiene 7.400 internos, 5.500 de ellos condenados y el resto sindicados.